El amor Tiene una barca El amor Tiene una barca Que me lleva Y hasta el dolor Sola Sola Con mis penas Sola Triste y sola Sola con mis penas Con mis penas Sola 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 con mis penas Sola triste y sola Sola en mi amargura Sola triste y sola 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 Pena Y melancolía Sola 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 Amiga 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 Sola, sola con mis penas Sola, triste, sola, sola con mis penas Con mis penas, sola Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola, sola en mi amargura Sola, triste y sola, 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 sola Sola, 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 sola 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 Sola, 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 sola Porque me gusta la vida Ni me arrodillo ante nadie Porque amo el viento y la bruma Y el mar te rompen los riscos Porque me embriago en la espuma Del dolor y los peligros Me llaman almas salvajes Me temen como una fiaga Y a quien le importa lo que haga Si no te sientes coraje Me llaman almas salvajes Cuando digo a la primera Sin permitir que se muera Mis sentimientos que claman Porque no escondo mi genio Cuando me subí a la boca Creen que no tengo remedio Que me estoy volviendo loca Porque prefiero a los perros Que a los hombres con collares Que dicen que ando por los cerros Ay, 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 desgarrando soleares Me llaman almas salvajes Me temen como una plaga Y a quien me importa lo que haga Si lo que siento es coraje Si lo que siento es coraje Me llaman almas salvajes Cuando digo a la primera Sin permitir que se muera Mis sentimientos que claman Mis sentimientos que claman Me llaman almas salvajes Me llaman almas salvajes Me temen como una plaga Y a quien le importa lo que haga Si lo que siento es coraje Si lo que siento es coraje Me llaman almas salvajes Cuando digo a la primera Sin permitir que se muera Mis sentimientos que claman Sin permitir que se muera Sinaito